El que comenzó la obra en mí, la terminará con poder, el que me escogió coronará mi ser, en la noche será un amanecer, a su semejanza seré, trayendo en mí el tiempo de liberación, con aclamación. De gracia me senderá, transformando mi alma a su imagen y deidad. Te alabo, roca eterna, afirmarás tu obra en mí, piedra de corona eres, amor sellándome, te alabo, roca eterna, afirmarás tu obra en mí, piedra de corona eres, tu amor reflejado en mi ser. El que comenzó la obra en mí, la terminará con poder, el que me escogió coronará mi ser. De la noche será un amanecer, a su semejanza seré, un amanecer, a su semejanza seré, a su semejanza seré, a su semejanza seré, a su semejanza seré. El amor roca eterna, afirmarás tu obra en mí, piedra de corona eres, tu amor reflejado en mi ser. El amor roca eterna, afirmarás tu obra en mí, piedra de corona eres, Gracias por ver el video.